Vení, vení, a la Alcaraz Neta, que un amigo vas a encontrar, que di la mano de Juan Carlos Ferrero. No, bueno, la verdad estamos muy, muy contentos, muy emocionados, junto a Raúl Alonso, a Hans Ruhle, que su cara prácticamente está por estallar. Una nueva victoria de Carlos Alcaraz, mi candidato, arriesgado candidato para salir campeón de Miami. Recién ganamos dos partidos, el primero fue Bay, ahora se vendrá Sisi Paz o Demi Niaur. Pero la verdad es que estoy enloquecido, porque si le hiciera un lugar complicado, una estación dura para la Alcaraz Neta, Raúl, y la sacamos adelante con inteligencia, con potencia, con velocidad y sobre todo con mucho tenis, Raúl. Sí, muy buenas a todos. Partido muy duro el que ha tenido el Alcaraz en frente. Ha tenido que ponerse el mono de trabajo. Ha sido un partido más complicado que la de ayer ante Fucsovics. Y nada, contentos con Alcaraz, que siga teniendo esta madurez tenística. Y nada, por la siguiente ronda, que nos encontraremos con Sisi Paz o Demi Niaur. Depende de lo que pase hoy. Grandes voleas, tremendas dejadas, como dicen en España, drop shots. Creo que Alcaraz tiene uno de los mejores drop shots del mundo. Es increíble. Aparte, ha hecho saque y drop. Hay que tener cojones, hay que tener agallas para hacer... Hay que tener huevos para hacer saque y drop. La verdad, estoy impresionado. Cada vez más manija. Completamente arriba de la Alcaraz Neta, que ya cerró sus puertas. Así que si usted es nuevo, está en España, en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, y se quiere subir a la Alcaraz Neta, lamento informarle que no puede subir, no puede entrar. Váyase a buscar otro candidato, otro favorito. La Alcaraz Neta cerró puertas y zarpó hacia el infinito. Y si no, mírele la cara a ese chico, Hans Ruhle, que no puede contener la felicidad en su rostro. Hans, ¿qué viste en el partido? Bueno, vi que Carlitos jugó muy bien. Casi no cometió errores. Y esto es lo importante, que tomó las decisiones correctas y jugó muy bien. Y no cometiendo errores, es más fácil ganar, digamos. Si no la tiras afuera, el otro te tiene que ganar, sí o sí. Sí, así que muy bien por Carlitos. Bueno, Hans, yo ya sé que uno de los laburos en los que no te voy a contratar es en motivador, discurso motivador, tipo el discurso del rey, esas cosas. Antes de un batallón en la batalla no te voy a poner a vos porque creo que ni salen. Mejor. Pero es tu manera de ser, Hans. Te felicito y gracias por todo. Sí, estamos muy contentos. Yo estoy muy esperanzado. Sueño, tengo la ilusión, falta un montón, porque ahora viene, como decíamos, de Miñagur o Sissipas, un partido muy chivo. Pero tengo la ilusión, el sueño de que lleguen a la final Carlitos Alcaraz y Fran Cerúndolo, el transiberiano y la Alcaraz, neta, y choquen en la final y nos empalaguemos de tenis, Raúl. Así es. Sería una pasada que se diera ese enfrentamiento. Y yendo al partido de Alcaraz, si quieres, Diego, te doy un poco de data del partido, cómo se dio. Nada, Alcaraz, genial en el primer saque, ganó el 76% de puntos con el primer servicio y con el segundo también un 71, mientras que Szilic con el segundo saque sufrió bastante con un 42% de acierto con el segundo saque en puntos ganados. y sobre todo la gran diferencia del partido, que Alcaraz solo concedió una oportunidad para que quebrara el croata y la salvó, mientras que Carlitos Alcaraz ha tenido nueve oportunidades de hacer break y ha conseguido quebrar finalmente en dos ocasiones en este partido. Buenísimo. Yo, para hacer un poco de resumen de lo que vimos en el juego, tremendo revés de Szilic, facilidad para jugar, ya lo conocemos a Szilic. Y Alcaraz muy bien con el saque, como decía Raúl, la derecha de las mejores del circuito. El revés, si yo fuera Ferrero y el equipo de Alcaraz lo laburaría más. Tiene para mejorar, tiene para mejorar. Hay que laburar el revés de Alcaraz, que no se conforme con esto, que siga mejorando semana tras semana. Con esto le alcanza para hacer lo que está haciendo, que es una locura, pero bastantes errores por el lado del revés. Alcaraz lo esconde bien y cuando lo tiene, perdón, cuando lo tiene que usar lo usa, pero la verdad es que hay falencias ahí. Hay falencias, Djokovic se las va a desnudar, seguramente Rafa también. Así que atento Carlitos, no te conformes, seguí capacitándote, seguí mejorando. No es malo tu revés, pero hay que meterle pilas ahí, porque el saque, la derecha, la volea, la defensa, el ataque, el despliegue y la mentalidad son un 9 y algunos un 10. Por el revés tenemos el talón de Aquiles. Vamos a fortalecerlo, así se fortalece el resto del juego. Gracias Raúl, gracias Hans por darnos tanta alegría para vivir y a toda la gente de la comunidad. Gracias por seguir bancando a la Beatty Neta. Arriba de la Alcaraz Neta, que tengo acá la foto, y arriba del transiberiano, el destino es el infinito. Abrazo enorme y muchas gracias.